... Desde octubre a la fecha se han desarrollado 46 cabildos ciudadanos en todas las regiones del país con la finalidad de informar a la ciudadanía a través de sus dirigentes sociales sobre el cambio desde la ficha de protección social al registro social de hogares. Hemos presentado las características del registro social de hogares con más de 150 dirigentes de las 32 comunas. Ha habido mucha receptividad, ha habido mucha inquietud también, pero esto representa uno de los desafíos que queremos construir en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, que es que el registro y la calificación socioeconómica permita la focalización adecuada, permita la identificación de la población vulnerable y los sujetos de política pública en base a un sistema que garantice universalidad de acceso y que además garantice que el sistema de protección efectivamente llegue a los ciudadanos con pertinencia, con objetividad, pero además con transparencia. Por el tema de la transparencia, yo creo que la necesidad, todos los recursos tienen que llegar donde realmente se necesitan. Para nosotros como dirigentes es fundamental nuestra mayor herramienta en la información para llevarle a los vecinos todas las dudas y todas las necesidades que ellos tienen. Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno de Chile